Hoy nos plantamos en lo mínimo que podemos pedir desde este sector. No podemos someter a nuestros compañeros a una lucha tan dura como la que tuvimos para llevar migajas a nuestras casas. Eso lo dejaron bien claro los compañeros que estuvimos ahí. Y de esos 24 millones en los que arrancó la propuesta de los trabajadores, el gobierno hoy pretendía darnos un millón y medio. ¿Qué es la decisión política de esos tipos que están ahí adentro? ¿Del gobernador que no nos permite volver a la aula? Eso le tengo que decir al pibe, no puedo decir eso. Pero esto es una decisión política compañeros. Es el gobernador el que no quiere entregar el aumento. Y es el silencio de un montón de tipos que siguen en esta situación. Porque el vicegobernador fue ministro de Educación. Y está cagado en la pata. No sabemos dónde está. Porque no, 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 no. Tenemos que fortalecernos más. Somos muchos hoy. Tenemos que seguir siendo más. Porque nosotros estamos dispuestos a poner lo que hayas que poner. Si es posible, a la entrega más grande que hayas que hacer. Estamos dispuestos a cualquier cosa compañeros. El incremento, el incremento, en términos numéricos, que nosotros no nos vamos a bajar de ahí, significa 8 millones para las escuelas estatales. Y 1.600.000 para las privadas. Te está diciendo que el gobierno por cada 100 pesos, 20 va a las escuelas privadas. Entonces eso también tenemos que empezar a discutir, se sostiene. Que la plaza se llene todos los días. Y que a partir de las 18 horas de hoy, con el compañero Leandro, vamos a entrar en una huelga de hambre seca. No vamos a ingerir agua compañeros. No, no, no. Nosotros vamos por esa medida. Porque esto no puede ser. Acabo de comunicarle a Polita, que a las 6 de la tarde, ellos tienen el deber como patrón, de montar una guardia mera. ¿Se entiende? Vamos a apretar compañeros como tenemos que apretar. De esto no podemos salir de la guerra. Unidad de los trabajadores. Unidad de los trabajadores. Unidad de los trabajadores. Si al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores.